Joder, que sincronización Vendo por nadie, eh A ver... ¿No? Si, si, si ¿Donde? En izquierda Pero no... Pero van a... Al pueblo En Hacienda parece que nadie Parece Estos han ido todos a San Marti Pues muy bien Gracias Pues para ellos Eh... Coges tu... Cojo yo izquierda Voy al fondo para la derecha Coge tú lo primero, esto Que yo tengo más altura Y yo barrezo la derecha desde el fondo Yo estoy desde la piscina ¿Vale? Vale Desde la piscina voy limpiando Nada, nada Mire, punto Mochila 3 Llevo 2 Pero no llevo arma Tampoco Analgésicos AKM Chacos No llevo arma Y un vuelo Granadas Una Y un vuelo Una copenta mierda Aquí tengo primeros auxilios Una goce Ooooh Mochila 2 ¿Has sentado en la piscina? Te la marco Tengo la mochila ¿Has sentado en la piscina ya, no? Sí, sí, sí Chaleco 2 No sé si llevas Eh, no Aquí está, me veo un pasillo arriba Chaleco 2 ¿Has abierto tú una puerta? Sí, arriba Mochila 1,16 Bueno, me necesito no te das, ¿no? De punto A ver si te va a dar, tío ¿Has mirado la piscina en medio? Eh, no, pensé que ibas a mirarla tú Vale, vale Ahora Ahora mira Cogí el chaleco Necesito balas del 5 Balas del 7 Vale, eco 2 Granada Y quite primero los auxilios Mochila 2 Voy al edificio grande, Dani Igual El de... El otro lado El de abajo Vale El del sur Entro y me voy a la derecha Vale, vale Voy a la izquierda Valas del 9 si quieres Una KM Eh... Valas del 9, sí No me quiero ¿Abajo? Pues están abajo En la sala de dentro Vale La salita Vale El 45 ¿Quieres el 45? En principio no En principio Necesito balas del 5 Ya, yo también, tío Voy a poner una pistola Por pillar Por pillar Pues ahí va uno, ¿no? Mmm... Si Hay dos a la derecha Que hay un enorme ahí ¿No es de San Martín? O la izquierda, ahí Cios Aquí, sí Se piensa que hay dicho derecha Eh... Ya bueno Vamos a ver Quien es el del 5 ahora Ya Tú Tú siempre Esa me la 4 Vale, las del 7 tienes Una Beryl Una Bregadita Vale, las del 7 tengo Mogollón Nos vamos a ver Vale, las del 9 aquí Una Vector, Dani Vamos al norte Una Vector Sí, sí, sí Gente, gente, gente Delante ¿What? Vienen 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 ¿Lo has visto? No Aguanta Creo que no ¿Le ves? Sí Vale ¿El otro? Ahora Muerto ¿Y esto? Sí Bueno Eh, me pongo la UMP Uff Lo va a dar del 5 Tronco Vamos Lo va a dar del 5 Vengas Casco 2 ¿Tienes? Eh, sí Tienes a la izquierda Eh Tienes a la izquierda Yo necesito también, eh Voy a soltar esto Esto Vale, 45 De esto Eh, dame unas pocas Anda Suelto una de punto Vale, las del 5 Te puedo dejar 20 Vale Un momento ¿Quieres del 9? Tengo millones No Pues dejo 15 Venga, vamos al norte Eh, se ve por 2 Mira por 2 Mira La mira Me vendría Bien ¿Dónde está la mira? ¿La has cogido? La he cogido Si la quieres te lo has suelto La he cogido por Tenerla ¿La quieres? Eh No Pero bueno La he cogido a la, ¿eh? La he cogido a la, ¿eh? La he cogido a la, ¿no? Pelébro, pelébro Pelébro Pelébro, pelébro Pelébro, pelébro Pelébro, pelébro Pelébro, pelébro Tengo un silenciador de la SMG, ¿vale? ¿De la qué? De la SMG De la SMG De la Vector Short machine gun Short machine gun, perdón Si un fusil Una mancha en la televisión, trío Y parece que Parece una persona con la niebla Oh, balas del 5 Vamos a ir a instalar, ¿eh? Vale, eco 2 Balas del 45 Balas Rápido ampliado de SMG ¿Rápido ampliado? Si ¿Dónde? En medio Aquí No, en medio, Dani Suelto la otra En medio, ¿te refieres? Aquí, ¿no? En medio Me refiero, en medio Vale Joder, cuantas Wampes, tío Esto... Me falta un ampliado de... De reflasando, ¿eh? Sus tiritos Eh... ¿Cuántos kits de primeros auxilios tienes? Vamos a ver, casualmente Tengo un kit y un botiquín Rompo cristal No rompo cristal No, 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 no Estas casas están abiertas, ¿eh? Está abierto Bueno, no, no Está abierto Pues, lo juego por lo que vean Está, ¿eh? Es posible que le haya abierto el pibe al que... El bot Puede ser ¿Qué suena? ¿Dónde vamos, ¿no, tú? Yo voy a esta casa Porque el bot Si no tenía balas del 5 Es porque no ha cogido ninguna Voy al otro lado, ¿no? Todo el trabajo conmigo Porque no hay gente aquí arriba Pues vamos donde quieras, Dani Machete Calibre 12 Bueno, tú quieras, Nacho Pues, a ver Pues tenemos que ir aquí Ya lo he marcado Te sigo Corre Voy para allá Volvemos al sur, ¿eh? Bueno Eso para ir a medio, ¿no? San Martín Tira cerrado Tenemos estas casas Primero, si quieres Miramos a la derecha Estas pequeñas Sí Balas del 45 Y balas del 5 Necesito, tío Pues cogerás, anda Con 30 No da nada, ¿no? ¿Cuántas tienes del 5? 30 más 74 Vamos, gastamos igual Tengo 106 Eh, me disparan Desde la derecha 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 Desde lejos, ¿eh? Desde lejos, ¿eh? Sí, sí, sí Voy al gimnasio, Nacho A la izquierda, ¿vale? Vale La velita He cerrado la puerta Voy a saltar Voy a saltar A ver si tengo Otra en medio Joder ¿Qué pasa? Las putas UMPs ¿Cuántos Es que tú De primeros auxilios tienes? De hecho Uno más uno Es que yo tengo Cuatro Y puedo tener hasta cinco Te cojo el quinto Voy contigo Una mira de punto Te veo, ¿eh? ¿La quieres? Me está planteando Marca Marca, marca Desde donde te han disparado El edificio alto No sé No sé dónde me han disparado Vale Yo a dos tiros Aquí el edificio Vale, voy No, no, no ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Contigo Ah, vale Me meto contigo, ¿eh? Toma Dani Toma Toma Todos kits Venga Perfecto Te he pañado Claro Vamos Estamos en el centro, ¿eh? ¿Cómo quito el...? ¿De qué? Pues que tengo un... Me presento que saben que estamos aquí, ¿eh? Algunos... ¿Estamos en el centro, dices? Más o menos... Ojo... Disparame... ¿A ti? No, a ti... No, a mí no... Ha probado, ¿eh? Ha probado suerte... Para llamarle la atención... Pero es que a mí es imposible porque estoy... No hay ninguna ventana que me vea ni nada, ¿eh? Y llevo sin asomarme... Dos minutos... A ver... 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 Hacia Hacienda... Hacia Hacienda... Vamos hacia Hacienda... Vamos... ¿Qué mariconas? Vamos... 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 A ver... Vamos... A ver... Vamos con nuestra espalda, ¿eh? Pero... Prefiero coger... Zona... Sí, sí... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Entro aquí? ¿Entro aquí? ¿Entro aquí? ¿Entro aquí? Si te apunto, sí, ¿no? Si me apuntas... Veo un pequeño reflejo verde... Pues ya está, ¿no? Vale... ¿Veis? Viene aquí... Un poquito... Eh... Silencio... No sé si sientan aquí, o... Dani... ¿Me meto? ¿Alguna ventana que no sea con cristales? La puerta, nuestra puerta... No... ¿Qué puerta? No habrás puerta... Por la ventana... Yo me metí por la ventana... Está roto yo antes, además... No, no, no... Si es que... Segundo que sigo... ¿Por dónde? Fondo derecha... Aquí... Por aquí... Voy a cerrar esto... A ver si entra... Aquí hay un mal sitio, ¿eh, Nacho? Hay una altura más... Alta todavía... No aguanta... Hay una zona más alta ahí... Y controlo... Ahí controlo, Nacho... Aunque lo de... Ese lado... Me viene un poco mal... Y te ha subestendido... Pues encima de ti hay una sala... ¿La ves? Sí... Silencio... No sé si podemos subir... Silencio... Gente... Creo que hay gente, ¿eh? No me puedo meter en la sala... No... Creo que hay gente en la sala... No... Creo que hay gente en la sala... Deja de moverte un poco... Yo estoy en el tejado, ¿eh? En el tejado ahí... En el tejado ahí... Saludando... Qué maca... Viene... Hay uno debajo de mí... ¿Qué dices? ¿Corriendo? Sí... Andando... Yo estaba andando... Tú no las volteas movida, ¿no? No... Fuera, tío... Fuera por los pelos... Sí... Está por debajo, ¿eh? A ver... Yo en el tejado tengo... Silencio, Nacho... Entro en zona... Silencio... No te estás moviendo, ¿verdad? No... Le veo... ¿Dónde? Ahí... Ahí abajo... Ahí abajo... Eh... Estaba en la piscina... ¿La piscina afuera? Sí... Y se ha ido de frente... ¿De frente hacia...? Hacia dentro de... Hacienda, pero... ¿Dónde ha marcado? ¿No veis la marca, Dani? Sí, sí, sí... ¿Y se ha metido hacia el edificio a la izquierda o a la derecha? Se ha metido por ahí, sí... De frente... De frente... Es que no entiendo de frente, tío... Joder, Dani... La marca... De frente a la derecha... Veo la marca... Por las escaleras esas que hay... Desde la piscina... No veo las escaleras... Quiero que me digas... Si ha entrado en el edificio... Que tengo yo detrás... O... ¿El edificio de la izquierda? Sí, por el que hemos entrado... No, en el de la izquierda... Tú mirando mi marca... Está en el de la izquierda... Vale... Hay que andar por aquí, eh... Sí, sí... Nos cae un drop al lado... ¿Pero qué exactamente? Eh... Dos drops... Al lado... Dos... ¿Dónde? Eh... Uno va a caer en... En... Dos... Cincuenta y cinco... Y el otro en... Dos... Cero cinco... Y al lado... Al lado... Pues... Yo qué sé, Dani... Eh... Pues tío... Si estamos aquí... Pues... Aquí al lado... O sea... A... Treinta metros cada uno... Yo no estoy en el fondo, eh... Y ya en la zona, eh... Veo un drop... Veo otro... Tengo un GP... Macho, estoy fuera, tío... Lo he tirado yo... No puedo... No puedo combatir, eh... Nacho... Eh... Le he matado... Le he matado... Le he matado... Tío... Está en esta casa, Dani... Le he reventado un poco... No sé exactamente dónde, tío... En esta casa, Dani... Y el drop está justo detrás... Guau... Pues... Estamos jodidos, eh... Habría que pegarse... Yo cubro el drop... Habría que pegarse... O sea... Llego a ver el drop... Le veo... Marca... Está detrás del drop... Está detrás del drop... El drop está... Márcalo... El drop lo acabo de marcar... Vale... Está al otro lado de la casa, ¿no? Venga... Hay que ir... Izquierda, Nacho... Voy contigo... Lente, vente izquierda... Vente izquierda... Vente izquierda... Hacia la casa no vamos... Uh... Uy... Laco... Están en frente, eh... ¿Dónde? Eh... Se han movido hacia la izquierda... Eh... Están... Las piedras esas... Nos seguimos moviendo... Vente, vente, vente... Vente, vente... Eso es un tirado de franco, eh... No me da... Le veo... Están disparando a mí... Le veo... Estamos fuera... Están aquellas rocas... Hay que seguir... Vamos, Nacho... Hay que meterse hacia ellos... Sí... Me meto aquí, Nacho... Van dos al drop... Estaban con nosotros... Los hijos de puta... Y... Y... ¿Mandos al drop? A ver si hay... No, pero por el tras... El drop... Dani, ya zona... Zona... Vámonos, vámonos... Joder... 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 Te jodido, eh... Quito arma... Porque si no, no llego... Gente izquierda... Hay un coche... Al izquierda... Me tengo... Me tengo que vestir, eh... Me tengo que... Poner... Botiquín... Cúbreme... Un poquito a la altura... Hay un coche... Por allí... Me meto botiquín... Yo me meto analgésico... Y... Bebida... Métete también, eh... No, el botiquín no me hace falta... Pero bueno... Tengo otras... Tres bebidas... Me hace gusto, eh... Me estoy perdiendo bebida también, eh... Quedamos 13, Dani... Sí, 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 sí... Ojo, macho... Aquí estamos bien... Estamos bien... Que combatan ellos... Controlamos derecha... Las rocas de la derecha... No me gustan nada... Ve a uno... ¿Dónde? Vale... No te asombres... No te asombres... Está tirado... Está tirado... Está tirado... Está tirado... ¿Te refieres? ¿Sabes qué? Que está tirado el tío en el suelo... ¿Tirado de muerto o no? Eh... No, no, no... Está arrastrándose... ¿Y dónde está? ¿Exactamente? ¿Tú le ves? A mí, a mí, a mí... ¿Y a otro viene otro? Sí, sí, lo veo... ¿Le va a reanimar? Aquí... Joder... Hay otro... Va a reanimar... Aguanta, aguanta... Está animatito... Vale... Se han cargado... El hijoputa se ha cargado a los dos... A él y al compañero... Uff... Quedamos tres equipos, eh... Vamos un poco a la izquierda... Calma, calma, Dani... Calma... No te quedes quieto, eh... Vale... El tío ese... Le veo y está tumbado... Mira, mira... Mira Maleti, tío... Mira Maleti... Pues viene... Viendo cerca... Le veo... Aguanta, 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 aguanta... Aquí estamos en zona casi... Aguanta, a ver si podemos notarles... Por aquí estamos en zona... Nos ha visto, eh... Yo estoy en zona... Vale... Mira Maleti, tío... Va a tener que cogerlo... Eh... Dos equipos izquierda... Dos tíos... Joder... Van a coger roca... Nacho... Controla a la gente de la izquierda... Y el de la derecha... Controla a la gente de la izquierda... De la derecha... Que diga... Ah... Tiene que ir, tío... ¿Te ha disparado a ti? No... Está en la roca de la izquierda... Eh... Se está preparando, yo creo... Está intentando apuntarme... Un minuto... Ha tirado uno... Tú quieto, eh... Ni te muevas... Aguanta... Si no estás cerca, ni te preocupes... No, el de la roca va... No... Hay uno que va por el de la roca... Mira, mira... El de la roca está... Mira, mira... Disparamos, Dani... No, no, no... Deja... Deja que haga lo que quiera... Es que está disparando al de la calle... Que combata... Que combata... Y vemos lo que pasa... La margen al sol... Viene uno por detrás... Dani... Es el otro... Dani... Muerto... Pues... Solo quedan los de la roca... ¿Aquellos de la roca? Solo... Joder... Estamos en zona, Nacho... O sea que... Cúbrela... Nada... Olvídate de lootear, eh... Nacho... Cubre... Yo cubro el lado izquierdo de la roca... Tú a la derecha... Eh... No dejes que te dispare fácilmente, eh... Ya... Joder... Le he tumbado a ese cabrón... Tengo granada... Estamos casi en zona... Están fuera... Tirao uno... El otro... No veo el otro, eh... Me ha tirado, me ha tirado... Está ahí... Está floquísimo... 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 Dani... Muerto... Vamos... Reviveme, hombre... Sí... Y vete a hablar por de ti... Ahí estamos... Sí, voy para allá, Nacho... Ahora vengo, ¿vale? Vale, vale, vale... Ahora grabo la partida... Gracias, ¿sí? Ni... év... No me quit the Jane... Envy... Qu craziest... Tening.... Envy... Qu恨... Es lo... La verdad... ... Gracias.